Se comienzan a sortear los bolos enumerados del 00 al 99 y que han sido verificados y certificados por las autoridades. ¡Muy buena suerte a todos! Detenemos todos los globos y de inmediato pasamos a extraer el bolo ganador del primer premio. Mostramos ambas manos y abrimos el globo A. Introducimos la mano derecha y removemos los bolos. Mostramos ambas manos e introducimos la mano derecha para extraer el bolo ganador del primer premio. Que corresponde al número 75. ¡Siete, cinco, setenta y cinco! De inmediato pasamos a extraer el bolo ganador del segundo premio. Mostramos ambas manos y abrimos el globo B. Introducimos la mano derecha y removemos los bolos. Mostramos ambas manos e introducimos la mano derecha para extraer el bolo ganador del segundo premio. ¿Qué corresponde al número 42? ¡Cuatro, dos, cuarenta y dos! Posteriormente pasamos a extraer el bolo ganador del tercer premio. Mostramos ambas manos y abrimos el globo C. Introducimos la mano derecha y removemos los bolos. Mostramos ambas manos e introducimos la mano derecha para extraer el bolo ganador del tercer premio. Que corresponde al número 29. ¡Dos, nueve, veintinueve! Muchas felicidades a nuestros ganadores. Te recordamos que a través de redes sociales tenemos una plataforma de comunicación donde nos encuentras como La Suerte Dominicana. En estos momentos proyectamos en pantalla una relación de los números ganadores del día de hoy. El primer premio corresponde al número 75. Segundo premio, cuarenta y dos. Tercer premio, veintinueve. Nueva vez, felicidades a los ganadores.